Sí, exactamente, exactamente, estos comandos lo que me permiten es cuando yo saco el archivo y creo las bases de datos o el archivo de políticas, esos archivos también quedan encriptados, entonces no importa si yo los borro de aquí, me refiero a estos dos, los que yo definí como políticas y aquí lo que estoy diciendo es imprimirlos, entonces este programa me los de Tripwire, el administrador me los saca con este nombre de las bases de datos de Tripwire, por eso es que no hace falta que estén ahí sería bastante conveniente borrarlos. Lo siguiente que sigue es hacer algo que posiblemente vayamos a ocupar en algún momento, que es actualizar manualmente la política de las bases de datos en el archivo binario y para eso vamos a utilizar este comando también, Tripwire, Tripwire con la opción m, p, y vamos a utilizar el archivo que nosotros teníamos, en este caso digamos que este fue el que sacamos, y me está dando un error, creo que fue la línea donde le pusimos el correo, el correo, en realidad eso, vamos a ver, email to, línea 62, vamos a ver, sería el archivo que estábamos, y si nos da un error tendríamos que volver a generar las bases de datos, nuevamente, eso de momento, de momento nada más verificar esta línea del email, tal vez es porque no la acepte para los binarios de Tripwire, sino que se utilice para algunos de los programas que, de las reglas que nosotros estamos definiendo, entonces voy a devolverme aquí a la parte de instalación del archivo de políticas, sería, y lo está generando como que si fuera una nueva política, detonación del archivo de whipped Gracias por ver el video.